La importancia que debía dársele al tema agrícola, y con eso pues los caballos llenaron de pronto este vacío. Bueno, hablando de los caballos de paso, yo los caballos de paso los tengo como hobby, no como un negocio, como primero. Como segundo, es bien complicado sacar un caballo de paso, porque recuerden que los peruanos tardaron 100 años en sacar el caballo de paso peruano. Y yo estoy ahí en el criadero, estamos ya criando ciertos animalitos, ya tengo otros hipotras que van saliendo, y otro que yo quiero es darle a Catamayo, que la gente se vaya interesando, que ese hobby los caballos no se pierdan. Esto es una fuerte inversión, ¿no? Sí, es una fuerte inversión, y como digo, yo lo tengo como hobby, no como negocio. ¿Qué tiempo dedica usted a los animalitos? Todos los días. Yo, mi señora puede decir, antes de yo acostarme voy al... No se ponen celosos en sus ojos, voy al corral y miro los animales antes de acostarme, como están, si hay un problema, y en el día... ¿Quién tiene confianza? ¿Quién tiene esa confianza para el cual cuidarlo? Claro que sí. Tiene gente que sepa de caballos y que es muy importante enseñarles, sobre todo lo más peligroso en un caballo es un cólico. A un animal de estos de paso le da un cólico y se puede morir en... No cualquiera lo puede estar cuidando. Pero hay que darle los síntomas, que el que esté mirando sepa y llamemos al veterinario de urgencia, cuáles son los síntomas de un cólico. Y irlo entrenando, ¿cierto? Un cuidado parecido a la mascota, ¿no? Exacto. Más todavía porque hay que darle vitaminas, hay que darle balanceado, hay que sacarlos al corral a darles unas caminaditas y montarlos por lo menos una vez por semana. Hay como hablar de costos ya con un potro todavía, que alguien pueda adquirir un potro. Bueno, lo mío es accesible si quieren comprarlo. Yo tengo caballos de... por ejemplo, el caballo padrón que tengo va a dar unos 10 mil dólares, donde combinado con una yegua y un potro y el caballo del motor puede salir potricos. Que al año se puede vender en mil dólares, mil quinientos. A los dos años, dos mil. Y ya viene con buena rienda y buena, unos tres mil dólares. Que cualquiera puede... El tema de la maestranza, ¿a cargo de quién está? De Orvaldo Sely. Orvaldo Sely es una familia serie de Catamayo. ¿Son creadores también? Sí, bueno, él es chaval, es amansador y es cantante a la vez. Es el que nosotros salimos a las fiestas, él... A ver, a ver, ahí aclárenos, aclárenos. El creador es diferente al de la maestranza. Bueno, el creador de caballo es el creador que está dándole los alimentos. Ya. Nomás se entiende con los alimentos, bañarlos, cepillarlos, todo eso. Y el amansador es el que lo monta. Le saca el paso del animal, el paso fino que tiene, se lo saca bien. Y lo amansa bien, de manera que no coja maña ni nada. Ese es el amansador. ¿Usted, como empresario, también ha estado en el tema del amansar? Bueno, no, yo estoy pendiente, pero amansar no, ya no es. Te tengo el... Pero, ¿cuál es su tiempo de... Sí, antes en Colombia. ¿Usted tiene conocimiento del caso? Claro, conocimiento totalmente del caso de Guadalajara. O sea, hay que... Digo, siempre hay que meterse a hacer una empresa siempre cuando se tenga conocimiento. Claro que sí. Y como le digo, lo tengo como hobby. Así que queda invitado porque tiene caballo de catamayo. A darle un... A la compañera, a ver si compañera ya tiene que comprarse las botas esas. Y espuelas. Bueno, espuelas es el lujo nomás. El lujo. Los caballos finos no necesitan espuelas. Caballo fino de paso no necesitan espuelas. Solo para la fotografía nomás. Sí, para lo que son los caballos runas y que no tengan razas y impeditan espuelas. Ok. En catamayo también es bastante común esto de la pelea de gallos, ¿no? A mí, sí. La crianza de... Sí, sí, también. Tienen mucha corriente los gallos también. Y una de las razones que yo junté el criadero y me quedé también en catamayo es por una parte el clima, la gente hospitalaria, tengo muy buenos amigos. Y que es plano para uno montar a caballo. ¿Su familia también es de Colombia? Yo nací en Colombia, pero viví en Estados Unidos 43 años. Más que todo el mayor de mí, yo nací en Estados Unidos, me jubilé y me vine para acá. Porque mi señora es rojana. Entonces por aquí estoy. Ah, por razón decía yo, ¿no? No de Almeida iba a estar por acá. Claro, sí. Así es. Ya con el tema de raíces, don Manuelito.